Estamos superando los 2.170 currículum que ya han sido cargados en la base general de datos. Le da un plus extra a cada uno de los currículum, es si tiene algún tipo de preparación en materia de seguridad. Haya hecho cursos de RCP, cursos de bomberos, cursos de seguridad vial, que haya trabajado en alguna entidad de seguridad propiamente dicha, porque hemos recibido currículum de ex policías, de militares retirados, soldados voluntarios, bomberos voluntarios, gente que ya tiene una preparación, como así aquellos que no han trabajado en áreas de seguridad, pero que tienen preparación específica. Son muchas más las mujeres que los varones. En este caso, yo los he atendido personalmente a casi todos, más de la mitad. Hemos hecho las entrevistas grupales con ellos, explicarles cuál es el alcance de la escuela de policía y tengo que decir que mucho más presencia femenina. Después de esta instancia, de la base de datos que se está creando, ¿cuál es el paso siguiente? La selección final de los que van a ser convocados en esta etapa, en esta primera etapa, para la apertura de la escuela de policía. Van a ser seleccionados, estamos en el orden de los 100 a 150 personas que van a ser convocadas para participar de la escuela de policía en el nivel inicial y serán llamados personalmente por teléfono. Van a ser convocados de acuerdo a los datos que han aportado para que vengan a formalizar la inscripción final. ¿Va a haber una preparación previa antes de entrar a la escuela esta de policía? Precisamente eso es lo que se va a ver, un tiempo específico para que ellos puedan compenetrarse con lo que es la escuela de policía y luego empezaremos la cursada. ¿A partir de cuándo se los va a comenzar a llamar? Estimamos que finalizamos hoy ya la carga en la base de datos, estimamos que a partir del lunes ya pueden estar recibiendo los llamados las personas seleccionadas en esta primera etapa. ¡Gracias!